warhammer fantasy siempre ha sido una de esas cosas que me había llamado la atención de hecho recuerdo que la primera vez que supe sobre este universo de fantasía fue en un videojuego llamado mark of chaos o por su traducción en el español la marca del caos el cual vendría siendo una especie de antecesor de total world warhammer y el cual les recomiendo ampliamente a todos mis queridos suscriptores y amigos del canal fantasy aunque actualmente haya finalizado con el fin de los tiempos es una obra que vale la pena conocer y que como ya es costumbre comenzaremos a explorar aquí en el rincón de marco el tópico de hoy bueno el imperio del hombre que fue fundado por sigmar helden hammer como siempre recuerden que hoy estaré yo marco a cargo de la narración sin nada más que decir entonces comencemos el imperio también conocido como el imperio del hombre es una monarquía electoral compuesta de estados feudales y es la más importante nación humana en el viejo mundo fue forjado por el rey guerrero sigmar helden hammer ahora ascendido a deidad y se sabe que sus habitantes vienen de las antiguas tribus de bárbaros humanos que habitaron lo que serían las tierras del actual imperio hace 2500 años como dato aunque las gentes del imperio no tienen la magia de los elfos o las habilidades artesanales de los enanos tampoco se detienen por los límites de la tradición o el dogma como las razas anteriormente nombradas y siguen progresando tanto en el campo tecnológico como en el campo mágico el imperio que es la más grande nación del viejo mundo es gobernado por el emperador y está compuesta por los descendientes de las primitivas tribus de la humanidad que sigmar logró unir después de la batalla del paso del fuego negro actualmente el imperio está liderado por karl franz quien gobierna desde su corte en la ciudad capital altdorf hay 10 provincias u estados en el imperio cada una gobernada por un señor feudal conocido como conde elector quien debe su poder a la unificante autoridad del emperador debo resaltarles algo importante y es que el imperio no es realmente una única y centralizada nación sino más bien una confederación de estados individuales feudales unidos por el lenguaje y una fe inquebrantable a sigmar la vida de los ciudadanos imperiales es una repleta de peligros pues hay enemigos ocultos en cada sombra y en todas las esquinas imperiales cultos del caos abundan y últimamente hay rumores de una raza de hombres ratas que acechan conocidos como los skaven o los skaven como quieran decirlo no me importa el imperio del hombre es entonces una tierra repleta de densos bosques y rodeada de cordilleras montañosas todas infestadas de bandidos asesinos mutantes violadores y monstruos de leyenda hambrientos que sin lugar a dudas si te encontraran en algún lugar sin mucha protección te devorarían el lugar conocido como el imperio es uno sumido en miedo a ignorancia y donde los caminos es mejor no transitarlos en solitario pues la vida no tiene mucho valor en los campos los campesinos utilizan talismanes para mantener alejada la brujería y aplacar la ira de antiguos dioses sea como sea no todo es malo en el imperio pues detrás de este telón de fondo se ocultan prósperas ciudades llenas de excelentes artesanos y millonarios comerciantes que venden sus productos amén de nobles y gallardos soldados que trabajan duro para salvaguardar a las futuras generaciones para los ciudadanos imperiales del viejo mundo su orgullo son las grandes ciudades donde se encuentra la mayoría de logros de la humanidad instituciones legendarias como las universidades las academias el colegio imperial de ingenieros y los colegios de magia el imperio por definición es un lugar lleno de contrastes pues por cada noble guerrero que exista también habrá un ladrón u asesino que por unas cuantas monedas te cortaría el cuello una cosa es segura en el territorio que compone al imperio es difícil mantener la paz durante mucho tiempo bien sea por sus propias maquinaciones malignas internas así como por las amenazas externas los orcos y los goblins a menudo lanzan ataques desde sus montañas mientras que en los frondosos bosques son el hogar de los hombres bestia bajo las bulliciosas capitales escondidos en las cloacas y ciudades subterráneas se encuentran los escaven una raza de ratas antropomórficas pero de todas estas el mayor peligro es el de las tribus bárbaras del norte que adoran abiertamente a los dioses oscuros y amenazan con asaltar constantemente al sur llevando donde quiera que pisen la muerte y la destrucción por igual de este modo el imperio siempre absolutamente siempre se encuentra en guerra aunque sus soldados están firmes todo el tiempo hombro con hombro formando un baluarte de coraje y acero para erradicar las tinieblas en el gobierno del emperador carl franz todos sus antiguos enemigos parecen haberse reagrupado y se preparan para lanzar sus soldeadas de devastadores ataques contra el imperio esto por supuesto augura un futuro de guerra incesante y total contra los ciudadanos del imperio del hombre aunque sabemos que el emperador es la cabeza de estado y general supremo de todos los ejércitos el poder del imperio reside más que todo en los condes electores que son los gobernantes de las provincias del imperio y sus títulos han pasado de una generación a otra a través de los siglos el propio emperador es uno de los 10 condes electores el proceso de elección es relativamente sencillo pues cada miembro de la asamblea otorga un voto y obviamente el candidato con más votos se convierte en el emperador si el emperador muriese o abdicará se reúne una vez más la asamblea electiva conformada por 15 electores los 10 condes electores los dos archilectores el gran teogonista el ar ulric y el anciano de la asamblea no se preocupen en otro vídeo hablaremos de todos estos puestos que seguro no han entendido como regla general sólo se puede elegir como emperador a uno de los 10 condes electores que gobiernan las provincias pues los otros 5 electores son cargos importantes dentro de la jerarquía del imperio pero no pueden ser elegidos como emperador aclarando más aún lo anteriormente dicho aunque en teoría el emperador electo es el líder del imperio y los condes electores deben jurarle lealtad no es de ninguna manera un gobernante absoluto y total de la nación el imperio per se no es un estado centralizado sino más bien una confederación feudal y el cargo del emperador significa ser el primero entre los iguales no es raro ver entonces un ejército imperial compuesto por tropas de varias provincias lideradas bien sea por un gran general un conde elector o incluso el propio emperador recordemos que el imperio se divide en 10 provincias o estados que son las que veremos a continuación en pantalla en el mapa sobre las tierras que tiene dominio el imperio una cosa es sabida por todos sus habitantes está repleto de inmensos y oscuros bosques rodeados por insondables montañas una región en la que la humanidad y otras razas coexisten de manera reluctante para nadie es un secreto que todo ciudadano medianamente inteligente buscará vivir en las fortalezas o tras alguna muralla mientras que los más usados o ignorantes vivirán en el campo cierto es que el carácter individual de cada una de las provincias viene definido en gran parte por su paisaje el imperio es el mayor de todos los reinos del viejo mundo y se extiende desde el frío mar de las garras al norte hasta las montañas negras al sur mientras que al oeste las montañas grises conforman una frontera con el reino de bretonia por su parte la frontera oriental es prácticamente impenetrable debido al enorme muro natural que suponen las montañas del fin del mundo y las estepas de kislev sea como sea la tierra y el enorme tamaño de esta parece rebelarse a menudo contra el imperio siendo una guarida para todo tipo de males como los hombres bestia o los pieles verde en el imperio las situaciones contrastadas siempre están en cualquier lugar pues aunque éste puede llegar a ser un lugar hermosísimo y magnificente también es muy peligroso y horrible en otros lugares como información general para mis queridos suscriptores aunque en el imperio la especie dominante es la de los humanos dentro de sus fronteras también habitan elfos enanos y halflings por igual y todos ellos desempeñan un papel importantísimo los enanos incluso conforman un 10% de la población imperial mientras que los elfos prefieren estar solos o trabajar como artistas ambulantes e incluso en algunas ocasiones como temibles mercenarios los halflings por su parte aunque útiles como espías tanto para el imperio como para las fuerzas del caos u otras facciones también funcionan como arqueros u honderos pero no son tomados en serio por casi nadie en fin esperando que el vídeo haya sido del agrado de todos no olviden suscribirse comentar y compartir este vídeo de warhammer fantasy con sus amigos esto ha sido el rincón de marco como siempre y nos vemos en la próxima ocasión chao